Hola chicos, ¿cómo están? Sí chicos, este título es real y es que la Xiaomi.eu ha confirmado que ya están trabajando en HyperOS 2.0 y lo mejor de todo es que ahora mismo ya se puede instalar en varios dispositivos. Y es que si tú no conoces mucho a los de la Xiaomi.eu, son personas o desarrolladores, por decirlo así, que cogen la versión que lanza Xiaomi en China y la transforman en una versión global. Por lo que tienen la capacidad estas personas de tomar todo lo que Xiaomi lanza en China. Por ejemplo, yo tengo este Poco F6 y por acá imagínate que tengo otro Poco F6. Este es chino y este es global. Lo que hace Xiaomi cada vez que lanza un software es que lanza dos software diferentes. Cuando lanzó HyperOS 1.0, lanzó HyperOS 1.0 en China y lanzó HyperOS 1.0 en global. Donde la versión china se queda con el 100% de las novedades y la versión global solamente se queda con un 40% o un 50% de las novedades que lanza Xiaomi oficialmente en China. Por lo que digamos que siempre literalmente Xiaomi a los que somos globales o a los que estamos fuera de China nos envía digamos que la peor parte de las novedades de cada software que lanza o de cada versión que lanza cada año. Y es que aquí es donde entra la Xiaomi.eu y es que estas personas cogen lo que Xiaomi dejó en China para ese teléfono lo convierten en una versión global y te lo entregan para que tú lo puedas instalar en tu teléfono. Literalmente es como tener la versión de HyperOS completa en tu teléfono pero totalmente global. ¿Me entiendes? Es como una mezcla de la China global pero es 100% global. Por lo que son ROM muy famosas y son ROM las cuales se han convertido literalmente en ROM salvadoras para aquellos que les gusta MIUI pero el MIUI totalmente optimizado. Y lo mejor de todo esto es que actualmente ya se puede instalar en tres dispositivos como los Xiaomi 14 Ultra, el Xiaomi 14 y el Xiaomi 14 Pro con su versión de Android 15. Por lo que son muy pero muy buenas noticias. Pero lo mejor de todo esto es que estas son versiones las cuales van a estar llegando a más dispositivos. Y lo más interesante de todo esto es que la Xiaomi.eu digamos que te ofrece un poquito más de ser una versión china transformada en una versión global por decirlo así. Y es que te ofrece mejor desempeño, mejor rendimiento, una mejor autonomía en el mismo teléfono. Tú tienes la versión Xiaomi.eu, tú tienes la versión global y la versión Xiaomi.eu le va a funcionar muchísimo, hasta tres veces mejor que la versión global. Así de importantes son las ROM de la Xiaomi.eu. Lo mejor de todo esto es que estas versiones estarán llegando obviamente a más dispositivos. Pero lo importante de todo esto es que para que esta versión sea compatible con tu teléfono esta versión tiene que llegar oficialmente en China. A ver, me explico. Este POCO F6 tiene que recibir HyperOS 2.0 en China o en la versión global para que la Xiaomi.eu sea compatible con tu teléfono. Ya que estas personas no desarrollan ROM por así decirlo sino que ellos literalmente toman la versión china que fue lanzada para tu teléfono y la convierten en una versión global. Por lo que si te estás preguntando ahora mismo si esa versión o esa versión de la Xiaomi.eu va a ser compatible con tu teléfono, tienes que primero fijarte si es que tu teléfono es compatible con HyperOS 2.0. Si tu teléfono es compatible con HyperOS 2.0, eso significa que si vas a poder instalar pues estas versiones de la Xiaomi.eu en tu dispositivo ya que ellos toman la versión que se lanzó en tu teléfono en China la transforman en una versión global y ahora sí tú la vas a poder instalar. Si tu teléfono no llega a recibir HyperOS 2.0 por ejemplo esta versión no se podría instalar en tu dispositivo pues porque tu teléfono no ha recibido la actualización. Espero que se entienda. Así que nada, espero que este video les haya gustado y como siempre no olviden suscribirse, darle like a este video si es que te gustó y nos vemos en la próxima. Adiós.